¿Qué tal? Mi nombre es Ana Rivadeneira, soy de la web lamuela.p Quería comunicarme con alguno de los miembros del directorio Está este, ya ve, no sé si es que es algún personaje o el director ¿Con quién deseas hablar? ¿Con el presidente de la institución? Sí Mira, tienes el presidente de la institución, tienes a la secretaria general que estás hablando con ella ¿Eso vendría a ser como el Espíritu Santo, una cosa así? Te explico, el presidente de la institución es el doctor Garrido Leca Dime, ¿cuándo podríamos tener una entrevista? Yo ahorita tendría que conversar con el presidente de la institución Porque como te explico, no estábamos dando entrevistas únicamente siempre cuando fueran enlaces en directo ¿Y qué pasó? Dime, ¿cuándo podríamos tener una entrevista? Dime, ¿cuándo podríamos tener una entrevista? ¡Buenas tardes! Buenas tardes, ¿Encuentra Yavé Sí, está bien ¿Puedo hablar con él? Podría hablar con él, porque me dijeron que vivía aquí Mira, para que lo puedas encontrar te voy a ayudar la oración ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Dentro de ti ¿Pero me lo pueden presentar? Porque quiero hablar con él ¡Eso está hablando ahorita ¿Usted es el Espíritu Santo? ¿Qué he dicho yo? Quiero conocerlo, ¿puedo salir? Me invito a que veas la obra de San Agustín Hay una obra que se llama Confesiones Ahí él está, y él está tocando tu puerta ahorita Voy a orar por ti, ¿sí? Yo estoy en el medio mucho ¿Y se encuentra Yahvé? ¿Cómo? Yahvé Sí, está matando a Satanás ¿Está matando a Satanás? Sí, o sea, si tú estás hablando por Satanás te está matando en estos días ¿Ya? ¿Ya? ¿Y que es el Espíritu Santo?